El miércoles de Pascotenis no se encuentra disfrutando de la final del abierto de Monte Cabo en la octava categoría Miguel Ángel Reynoso está enfrentando a Alejandro González Primer set comanda Reynoso por 3 a 2 El dedo de Miguel que indica que la pelota se fue ancha Primer punto de esta filmación para el 15 a 0 Que daban dudas, verificamos, certificamos de este lado que saca vía así de largo Ingresa el segundo, continúan con el punto El que alza el dedo ahora es González Punto para Alejandro Paridad absoluta, 15 por lado como decíamos Final del abierto de Monte Carlo Master 1000 de la octava categoría de circuito tenis Afloja González Lo sorprende a Reynoso Se lleva uno más, el segundo en hilera Dos para González, uno para Miguel 15, 30 Gran saque de Reynoso Se vuelve a igualar el tanqueador Tenemos 30 por lado, Juan Miguel Vamos a girar Ahí la vemos a su fiel compañera aguantándose el frío Verónica Páez Vino a disfrutar de una noche de muy buen tenis Una final No es momento de portársela Lo acompaña siempre como decíamos Hay que darle un premio a ver cuando termine la temporada Si señores Por muy poquito Pero la pelota se va larga Se pone nuevamente arriba en el marcador Miguel Ángel Reynoso Que vuelve al saque 40, 30 con chance De quedarse con esta imposibilidad De ponerse 4, 2 arriba En este primer set Punto de game para Reynoso Cerramos así la filmación desde Pasco Informado para el circuito Temis Reynoso En este momento